Hoy en Vida Natural con Vanessa Navarro vamos a preparar un delicioso helado extra antioxidante y además muy nutritivo y antienvejecimiento también, Vanessa. Tú sabes perfectamente, Mónica, que casi todo lo que las personas necesitamos para tener una salud y mantenernos jóvenes y delgados está en los alimentos que consumimos, ¿verdad? Pues hoy mi receta es un antioxidante extremo de frutos rojos. Tú sabes que los frutos rojos son famosísimos. Primero porque son antioxidantes, ayudan a fortalecer también el sistema inmunológico. Tienen muchísimo resveratrol y todo el mundo sabe que el resveratrol de verdad es absolutamente espectacular. Y es una fuente natural de resveratrol a diferencia de lo que te pasa, por ejemplo, con el vino. Los ingredientes, pues acá tenemos los arándanos, un poquito de banano, tenemos fresas y tenemos un poquito de agrás. Por acá, este es el agrás. Y maní para la decoración también adicional. Y no solamente la decoración, es que el maní es espectacular. Vitamina E. Es vitamina E, además tiene mucha proteína y por supuesto también nos ayuda a que nos sintamos llenos. Acuérdense que la idea es reemplazar la comida chatarra por comida que es completamente natural, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es poner la fresa, vamos a poner los arándanos, vamos a poner más fresita. Ya agregamos entonces el colchoncito de banano, las fresas, arándanos, agrás. Mira esta belleza. Es un helado espectacular de frutos rojos, mi querida Mónica, que como te digo es totalmente antioxidante, sin calorías. Qué maravilla, sin azúcar adicionada, que eso es importantísimo. Es muy importante que tengamos en cuenta que esto que tenemos acá, pues es un helado natural, sin químicos, sin preservativos, sale de la fruta. Entonces la gente me dice, Vanessa, ¿qué ventajas tiene? Pues es que la fruta es algo que está en la dieta de cualquier persona, que es saludable, que tiene fibra, que te mejora la digestión. Ahora, ¿en qué momentos yo recomiendo consumirlo? ¿A qué hora del día? En las mañanas. ¿En las mañanas? Las mañanas es el momento del día en el que el cuerpo, digamos, que recibe muchísimo mejor la fruta, porque de todas maneras la fruta pues tiene fructuosa, que es un azúcar natural. Pero esto en cualquier dieta te va a funcionar espectacular y con frutos rojos no solamente estamos cuidando la línea, cuidando la figura, sino también estamos fortaleciendo el sistema inmunológico y estamos llenándonos de antioxidantes. Y se ve que también es muy importante en la tarde, pues si nos antojamos de algo, de un pecadito, que mejor que hacerlo con un helado. Y es muy sencillo, ustedes ya vieron que solamente, ¿cuánto nos demoramos aquí? Nos demoramos un minuto. Ahora, también lo puedes decorar entonces con más fruticos rojos, le podemos echar también un poquitico de maní. Y piensen que esto, por ejemplo, son unas onces espectaculares para tus hijos, para tu esposo, las personas diabéticas que tienen tanto problema con el azúcar, pueden hacer los helados con las mismas frutas que les acepta su médico. Entonces acá tienes en las frutas la cura a muchos problemas, incluyendo una mala digestión. Es súper sencillo, solamente es tener los ingredientes listos en el congelador. Yo lo amo. Lo amo. ¿Esta vez te toca probarlo a ti, Vani? Esta vez me toca probarlo a mí porque a mí me encanta. Aunque no es un sacrificio, porque es que es tan rico que uno lo disfruta. Venga, yo probé también un pedacito. Es que es delicioso. A ver, se me fue con la grasa y todo. Bueno, y ya saben que más recetas naturales en mi cuenta de Instagram, Vanina Barro TV. Ahí tengo jugoterapia, fructoterapia, de todo. Jugos verdes, jugos amarillos, jugos rojos, helados, toda clase de receta. Nos vemos nuevamente con más aquí en las Mañanas con uno.